¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les saluda Elías nuevamente y hoy estaremos hablando sobre la serie Enemigo Íntimo. Pero antes de empezar, los invito a que se suscriban a nuestro canal por si no lo han hecho. Así que suscríbanse y quédense hasta el final del video. Sin lugar a dudas, Enemigo Íntimo es una de las series más exitosas de Telemundo. Esta serie es protagonizada por Fernanda del Castillo y Raúl Méndez. Creo que por esos dos personajes esta serie ha sido un éxito total. Muchos, muchos se preguntan ¿Habrá una tercera temporada de esta historia o esta historia ya llegó a su final? Por cierto, si no me siguen en Instagram, vayan a seguirme ya que ahí nos mantenemos más en contacto y siempre respondo sus preguntas. Así que vayan a seguirme en mi Instagram. Entonces, ahora sí, concentrándonos en el tema principal de este video. Muchos, muchos se preguntan ¿Habrá una tercera temporada de Enemigos Íntimo o esta serie ya llegó a su final para siempre? Pues, les digo que sí, habrá una tercera temporada de esta historia. Según la información que tengo, que Telemundo quiere continuar con una tercera temporada de esta historia. Así que supuestamente las grabaciones de la tercera temporada se iniciarán en los comienzos del próximo año. O sea que probablemente esta serie se estrenará a mitades del 2022. Déjenlo en los comentarios ¿Qué piensan de esto? ¿Esperarás una tercera temporada de Enemigo Íntimo o crees que no deberían hacer ya? Compártenme sus opiniones en la caja de comentarios. También no olviden suscribirse al canal, activar la campanita, que eso me ayudaría mucho a seguir subiendo videos para todos ustedes. Así que suscríbanse. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda que también me puedes seguir y escribirme en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook. Yo soy Elías y nos vemos hasta la próxima.